Hoy estamos en Valle Escondido, visitando nuestro centro de testeo. Agradeciéndole especialmente a todo el personal que está poniendo el cuerpo y la vida testeando, combatiendo el COVID. Aprovecho para decirte que si tenés síntomas o si tenés dudas, que testés de esa manera, te podemos cuidar y nos ayudás a prevenir el COVID en toda la ciudad.